Hola, ¿cómo estás? Te saluda Emma del blog Emasaldirma.com y en este tutorial te voy a enseñar una extensión que te permite descargar álbumes de fotos y videos de Facebook, de Instagram y además Pinterest y Twitter, ¿ok? En esta ocasión solo me voy a enfocar en los álbumes de fotos de Facebook, ¿ok? Entonces, la URL, ¿ok? Para esta extensión te la voy a dejar en la descripción de este video. ¿Ok? Le vas a dar clic y se te va a abrir esta ventanilla. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente le damos clic aquí, adherir a Chrome. Vamos aquí, adherir extensión. Está procesándose, dice check it. Ok, y en cuanto esté instalada, nos va a dar una notificación. Aquí puedes ver, ya ha sido agregada a Chrome, ¿ok? Puedes ver este recuadrito, este álbum. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a Facebook. Vamos a ir a buscar nuestros álbumes. Vamos a ir aquí a fotos. Damos clic a álbumes. Una vez que estemos en álbumes, tenemos que seleccionar el cual queremos descargar, ¿ok? Voy a seleccionar este que dice fotos de perfil, ¿ok? Y una vez que esté abierto, vamos a hacer esto. Vamos a dar clic al ícono. Descargar. Verifica que tengas esta en azul y estas dos seleccionadas, ¿ok? Y le das clic al botón azul. Vuelves a dar OK. Aquí vas a empezar a ver cómo se está cargando 57 fotos. Una vez que se terminen de cargar, se te abre esta ventana. Si estás utilizando una Mac, aquí te dan las instrucciones de cómo salvar las fotos. Y si no, simplemente tienes que dar clic derecho, ¿ok? Y le das clic aquí, Save as. ¿Ok? Yo ya no le voy a cambiar ningún nombre. Dice aquí, en más adierna, fotos de perfil. Simplemente le doy clic en salvar. Aquí vemos cómo se está procesando. Vamos a nuestros documentos. Para verificar si es que sí se hizo esa carga. Y aquí puedes ver que dice, Emma, saldierna, fotos de perfil. Le doy clic. Y aquí puedes ver todas mis fotos de perfil. ¿Ok? Bueno, de esta manera funciona la extensión de Google Chrome. Ok, recuerda que el enlace te lo voy a dejar debajo de este video. Hasta pronto. Si te gustó, dale manito arriba, deja tu comentario y compártelo en tus redes sociales. Hasta pronto. Hasta pronto.